MAPE Carrascal se redactó por señalamientos a Álvaro Uribe. No me consta que haya quitado algo o impedido el avalúo catastral a los campesinos. La representante en la Cámara, María Fernanda Carrascal, se redactó en las últimas horas de los señalamientos que había hecho en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, haciendo alusión a la publicación que realizó el pasado 6 de agosto de 2024 en su red social X. Carrascal, quien no es la primera vez que se tiene que detectar preseñalamientos al exvaletario, dio respuesta a la solicitud efectuada por el apoderado del Día del Centro Democrático en el mismo mes de agosto, cuando se dio la primera publicación. En relación con la publicación de fecha 6 de agosto de 2024 en esta cuenta, en las condiciones de que ya señaladas en la sentencia T-003 de 2011, me redacto de lo señalado por mi parte al señor Álvaro Uribe Vélez, y manifestó que no me consta que haya quitado algo o impedido el avalúo catastral a los y las campesinas del país, escribió la congresista. Desde el Centro Democrático resaltaron la retracción de la representante Carrascal, quien por segunda vez debe tratarse de afirmaciones que ha realizado en contra del exmandatario colombiano que, por supuesto no corresponde a la verdad. Las palabras de la representante Carrascal no solo afectan el buen nombre del expresidente Álvaro Uribe, sino que son un acto irresponsable que desinforma a la opinión pública. Que estos episodios sirvan de lección, la libertad de expresión no es una carta blanca para propagar mentiras, manifestó el partido. La otra ocasión en la que la representante tuvo que detractarse frente a las declaraciones contra Álvaro Uribe fue en el año 2022, cuando manifestó que no le constaba que el exmandatario hubiera asesinado, ni mandado a asesinar. En esa oportunidad escribió en su cuenta de X, en consideración a lo acordado ante la Corte Suprema, mi juez natural, no me consta que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya asesinado y ordenado algún asesinato. La retractación se dio en la Corte Suprema. La defensa del expresidente en este caso la asumió el abogado Abelardo de la Estrella, quien tras ser contactado por semanas celebró el anuncio de la congresista y dijo que se hizo justicia para Álvaro Uribe Vélez. Uno puede tener diferencias políticas, pero hay que respetar a las personas. Su retractación habla muy bien de su talante democrático, dijo en la Estrella. Esta retractación habla muy bien del talante democrático de la representante en la Cámara, María Fernanda Carrascal. Gracias a la Corte Suprema por garantizar espacios conciliatorios que son tan necesarios en una sociedad polarizada al extremo como la nube, escribió también el abogado de la Estrella en X.